El Centro Industrial y Desarrollo Tecnológico SENA en Barranca Bermeja desarrolla una nueva versión del SENA Innova, un evento que busca visibilizar la innovación y el desarrollo tecnológico de proyectos de la región a través de la articulación de experiencias académicas y de la innovación. Es importantísimo que los empresarios nos integremos mucho más con el SENA. El SENA es mucho más que una cota de aprendizaje obligada que tenemos que hacer. El SENA es realmente una cuna de muchachos con investigaciones, con experiencias, con talento que puede aportar en cada una de nuestras empresas. SENA Innova, con este cumplimiento de sus 10 años, es un espacio para emprendedores e innovadoras a nivel local, regional y obviamente con proyección internacional. Aquí tenemos vinculación de empresarios, de aprendices y obviamente los empresarios debemos ir de la mano con la institucionalidad. Durante el evento se conoció una de las experiencias más importantes como es la de Montería, una ciudad que ha ido creciendo gracias a la unión de empresarios y la academia, logrando grandes oportunidades para el cambio, la innovación y el desarrollo de sus potenciales económicos, culturales y turísticos. El tema Montería es un referente no solamente nacional, sino para nosotros. Como barranqueños son referentes de ciudad, somos ciudades muy parecidas, estuve la oportunidad de conocer Montería hace poco y realmente tenemos muchas cosas en común y ver la transformación que ha tenido Montería nos hace pensar que en Barranca se puede y podemos transformar. Serenova se continuará realizando con otras actividades donde está invitada toda la comunidad barranqueña.